Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo repetir lo que dije. Para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género, yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora, que también es autoridad, en nueve años por cerca de mil quinientos millones de pesos. Y hace unos días añadí de que de esos mil quinientos millones de pesos de contrato, el 70 por ciento los recibió su empresa de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa de gobierno, jefa delegacional. Eso fue lo que dije. Es previo a que usted diera a conocer los contratos, fue de las mañaneras del 10, 11, 14, 17. ¿Qué dije entonces? Cuando usted mencionaba que era la candidata de un grupo de Claudio X. González. Ah, pues tampoco mentí. Tan es así que son los que la apoyan, Claudio X. González, Fox, nada más que ya lo silenciaron.